Estamos de regreso, también hay noticias positivas. Por primera vez, los establecimientos educativos del Centro Histórico que se han visto involucrados en peleas callejeras participarán en la denominada Marcha por la Paz, con el objetivo de hacer conciencia sobre la tolerancia y la importancia de la amistad. La marcha se realizará el lunes próximo a partir de las 8 de la mañana. Se contempla la participación de los alumnos de 15 establecimientos públicos y privados. Para este año, la PNC reporta cero peleas o cacerías, como son denominadas por estudiantes. La organización de la caminata de la amistad es para que el pueblo de Guatemala sepa que los institutos públicos del Centro Histórico, en parte zona 2, estamos unidos para restar el índice de violencia que hay entre los estudiantes. Como cada gobierno tenemos un emprendimiento que nos unimos para hacer estrategias para que el año superante ya no haya más violencia como ha habido años anteriores. Ya que la unión hace la fuerza, bueno, estamos con el objetivo de tener una igualdad iniciando con los estudiantes, ya que todos somos uno y uno somos todos. y quieren demostrar también que estos centros educativos tienen un nivel académico alto. Antiguamente los veían como los centros educativos de los que iban a pelear o de los que se mantenían en una riña constante, pero eso se acabó y ahora ellos quieren demostrarle a Guatemala y además invitan a los padres de familia a que puedan inscribir a sus hijos en estos establecimientos. En el 2009 se contabilizó el mayor número de peleas escolares por disputa de territorios, siendo un total de 52, mientras que en el 2006 se registraron tan solo 6.